hola hola cómo estás pues ya estaba prometido este vídeo del mix para esto vamos a necesitar estos materiales steremlin loop permatex un recipiente y una paleta para mezclar así que vamos a darle el rapidito si voy a no está necesariamente súper científico esta prueba pero aquí más o menos para que te des una idea de lo que hice lo que puedes hacer tú básicamente esto va a ser prueba y error para que no se desesperen en lo más mínimo ahorita voy a empezar aquí con dos dos palitas de esto para luego ponerle permatex la idea es adelgazar el permatex permatex funciona bastante padre pero ya cuando vas a lubricar switches aunque es posible el problema radica en que si le pones de más se van a poner súper chiclosos y van a estar inutilizables entonces en el otro lado del espectro tenemos el de steremlin loop que está un poquito jugado entonces aunque funciona bien está perfectamente adecuado para una lubricada pues hay que pensar en hacer un mix inspirado por las ideas de la lo firma y pues aquí como ven más o menos es una bolita del tamaño de un frijolito para las dos palitas de lim loop y pues voy a usar esta palita para mezclarlo bastante bastante bien simple la idea básicamente es que quede bien incorporado bien incorporado para que tener un mejor resultado básicamente así que bueno y ahorita esta es la primera prueba básicamente vamos a ver más o menos cómo quedó si se dan cuenta bueno el ataque enfoque si es que quiere enfocar bueno pues más o menos ahí se ve sí ahí se ve se ve que éste está bien incorporado obviamente el permatex es tomó el colorcito más lechoso del del de sterem pues vamos a ver vamos a ver qué tal tal se siente aquí aquí ya poniéndome lo aquí en la mano si se siente más suavecito pero se sigue sintiendo un poquito este grueso vamos a decir si él si estamos hablando de en partes son dos partes de permatex dos partes del imlo y una parte de permatex pues me gustaría que estuviera un poquito más viscoso se rompe muy rápido de lo menos viscoso se rompe muy rápido como pueden ver aquí va entonces yo creo que le voy a poner otro poquito de del lim loop del de sterem para adelgazarlo un poquito más y ya pues básicamente es ponerle otra palita de la misma medida más o menos ahí al tanteo sí y volver a mezclar volver a mezclar hasta incorporar bien para ver el resultado y aquí como podemos ver pues ya estás si hasta se ve un poquito más líquido a ver vamos a ver otra vez a batallar con el enfoque en más o menos no quiere no se deja va sí se siente un poquitín mejor sí me gusta me gusta creo que este es con lo que nos vamos a quedar entonces ahorita voy a lubricar estos switches que son los que el speed dark yellow que básicamente es un speed silver pesadito sí que estos van a ir en el ensamble mi próximo ensamble ya le habíamos hecho un stream pero me faltaba de lubricar estos y pensé que el mix iba a estar súper adecuado para este este ensamble para estos switches sí así que pues rapidito rapidito de lubricar para hacer la prueba todavía quiero hacer otras mezclas me gustaría conseguir teflón en polvo para mezclar con el con el de esteren para ver qué combinación extraña sale y estoy ya tengo en mi carrito de compras unos pequeños recipientitos así como de de laboratorio para también necesito necesito probar que no se vaya a separar que no se separe entonces necesito hacer varias varias probetas para averiguar qué tal qué tal va a funcionar y pues bueno ya ahorita que termine de lubricarlos y todo vamos a pasar a la pruebita de sonido para que vean las diferencias voy a tener ahí un pequeño diagrama con colores para que vean cuál cuál debajo de cualquier cap hay qué cosa sí y como pueden ver tengo los azulitos estos tengo los que el box dark yellow lubricados con puro esteren estos que son como más pastelito tiene el mix de los speed yellow como pueden ver con la excepción de que el asterisco es un que el box no es el speed pero también tiene el el mix y esto no se deja no lo vamos a dejar entonces para que vean box yellow con el mix y pues bueno y disculpen las dificultades técnicas va entonces recapitulamos esteren esto tiene un solo solo esteren las azulitas tienen esteren como aqua no sé qué colores sí y después tenemos estas grises que no tienen nada están stock sin lubricante el asterisco que damos que es box y estos otros dos este que son así como pastelito el color tienen los speed las keycaps todas son de pbt están más o menos del mismo grosor y son del mismo perfil para cuidar el ruido así que pues bueno voy a pasar a la pruebita con esto terminamos el vídeo y nos vemos en la próxima gracias nos vemos en la próxima Y ya está. Y ya está. Y ya está.